Hola mis amistades, muy buenas tardes que Dios los bendiga, pues aquí me encuentro dentro de mi carro, este, no había salido desde el domingo, este, pues cayó una fuerte nevada hace dos días, y este, pues hoy tengo que salir, este, necesariamente a la tienda, pues salí muy contenta, este, a limpiar mi carro, pues no quería salir porque me agarró una fuerte gripe, porque, gracias a Dios solamente eran alergias, pero una gripe bien fuerte, entonces, sentí como que se me estaba volviendo, este, flu, así como bronquitis, me estaba doliendo demasiado el pecho y el cuerpo, y me asusté, dije, ahora se me está quitando la gripe, y me quiere dar a esa otra cosa fea que se llama flu, o bronquitis, entonces dije, no voy a salir, al fin que, pues si no es necesidad de salir, no, pero, mi hijo Jonathan ayer estuvo con mucho vómito y diarrea, entonces, este, hoy pensé, que tenía que salir a limpiar el carro, porque tenerlo listo para una emergencia, ay, pero ya me anda para quitarle la nieve de, del hielo que está pegando los vídeos, y yo estaba, pues con el cepillo raspándole y raspándole y no se podía, y alguien me dijo, señora, dice, no, prenda su carro, y que pusiera estas cositas, miren la ignorancia, estas cositas, entonces, con el calor, pues el carro se va, este, prácticamente ahí desfrizando, descongelando, y es lo que está pasando, miren, este huequito que ustedes ven aquí, fue el que yo hice con muchos sacrificios, y me daba tanto miedo romper el vidrio, y aquí pueden ver ustedes, miren, como solito se está desfrizando, miren, ahí se ven las gotitas, miren, miren, ahí se ve cómo se está abriendo, miren, solito, miren, también allá al frente, ahí, miren, si pueden ver cómo se está desfrizando solito, miren, de hecho, acá ya, ya se puede ver bien, atrás todavía no, pero también casi, y pues estoy contenta, porque, miren, 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 ¡ay! 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 ¿qué creen que pasó? Ver para creer, pues le bajé al vidrio, y miren, quedó el hielo ahí pegado, miren, voy a ver si no, a ver si no se cae, y entra hacia mi, hacia mi cuerpo, miren, 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 el hielo ahí quedó, miren, ay, miren el huequito, por aquí puedo ver, ¡ay! miren, es el hielo, es el hielo, miren, ¡ay! ¡ay, Dios mío, qué bueno que se cayó para, como dicen, para afuera, ¡ay, Dios mío, qué fácil fue! ¡mi batalla! ¡ay! Pero yo ahí estoy con el cepillo, y dije, ¡ay, Dios mío, se me va a romper el vidrio! A ver, ahora aquí, no, aquí todavía no, pero ya, miren, ya, ahora sí, ya, ya es cuestión de, de con el, con el cepillo, bueno, pues ya, gracias a Dios, que, que ya, que ya se pudo, voy a ver ahí atrás, a ver cómo está la situación, a ver, sí, miren, ya, los videos no se podían, este, no se podían bajar, de tanto a nieve frizada, congelada, y pues yo decía, ¿cómo le voy a hacer, Dios mío? Así que, pues ya me voy, ya lo voy a pagar, al ratito vengo, ya, gracias a Dios, este, ahora, cuestión, ay, Dios mío, nada más, ya cuestión, como dicen, de con una pala, quitar la nieve, para que el carro pueda salir, miren, esta todavía está toda congelada, miren, toda frizada, miren, pero esa, ya también, esa, ventana, de al lado, no la necesito, es muy emergente, pero aquí sí, atrás en el carro, tengo que llevar este, ay, me caigo, aquí, tengo que llevar bien, aquí sí me dan ticket, como dicen, aquí sí tiene que estar limpio, atrás, y enfrente, y los vidrios de los lados, estos parece que también ya, gracias a Dios, esto, ay, ay, no puedo, da un miedo, que se quebre el vidrio, de veras, que si se asusta a uno, si se asusta a uno, que uno dice, ay Dios mío, se va a quebrar el vidrio, bueno, pues que Dios los bendiga, tengo que dejarlos, porque tengo que seguir limpiando el carro, para poder moverlo, tengo que quitar la nieve, que está hacia atrás, que Dios los bendiga, y pues miren, que hermoso día, dicen que está muy frío, pues será porque yo ando aquí, este, limpiando el carro, y ni guantes traigo, pero le hago así, miren, a mi blusa, a mi chamarra, le hago así, para, pues, para que me tape las manos, porque si está frío, pero todo, todo completamente lleno de nieve, y no sé si ustedes podrán ver, pero ya está empezando a nevar otra vez, yo no sabía que hoy iba a nevar, y ya, ya la tormenta empezó otra vez, voy a la tienda, antes de que se haga más tarde, ya que, miren, miren allá el sol, que bonito, miren, miren el sol, que precioso, ya que mi ex esposo, ya se va a trabajar, y pues, no puedo dejar, no podemos dejar a Yomatan aquí solo, Dios no lo quiera, un incendio, pues, que él está en silla de ruedas, y, pues Dios nos guarde de un incendio, cuídense mucho, que yo los bendiga, gracias por haber visto el video, espero les guste, bye, dirán que ya aburrí con la nieve, ¿verdad?